Desear para todas las familias tarijeñas que esta llegada de la Navidad sea propicia para el reencuentro con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Que la llegada del niño Dios inunde nuestro corazón de paz y de amor. Y que la bendición del niño nos dure durante todo el año 2024. Feliz Navidad a todos los tarijeños. Muchas gracias. Contentos con los padres de familia, con nuestros niños. Ustedes están viendo que todos los niños están disfrutando de una Navidad que va con este mensaje de paz y unidad. Así que queremos agradecer a toda la gente presente y que para el próximo año sea mucho mejor. Así que muchísimas gracias. Que mejor que irradiar la figura tarijeña, la identidad del Chapaco a partir de los niños y a través de esta fiesta de fin de año. Claro que sí. Comentarles que estamos con casi 22 grupos. Como ustedes pueden ver, están presentando diferentes temáticas. Y lo importante de esto es que se está moviendo economías, se está moviendo lo que es la cultura, el turismo. Así que estamos con mucha gente en la plaza principal. El próximo año esperamos estar con mucha más gente presente en lo que es aquí en el encendido de luces y lo que va a ser la plaza principal. Bueno, además hay una invitación para la gente que nos está viendo, tanto del departamento como también del interior del país, para que pueda participar de las actividades del vitallo y del dictador. Claro que sí, vamos a tener el 8 con nuestra primera dama, lo que va a ser las masitas, se va a entregar la chocolatada. Después vamos a estar también con lo que va a ser el concierto de María René Urquiola, que está llegando de los Estados Unidos, que también la gobernación está presente. Muy contentos pasando y viviendo ya este inicio de la Navidad, con la cabeza de nuestro gobernador, licenciado Escarmontes, hemos podido presentar y hacer la primera entrada navideña. Así que invitamos a toda la población que pueda llegar, todavía está a tiempo, este es un inicio, tenemos una agenda amplia para todo el mes de diciembre. Ahora estamos ya, como pueden ver, presentando el stand, la carroza de su conversación, y la comunidad ahí también de Jaramillo, comunidad de Obraje, que están haciendo su pase, ¿no? Una entrada inclusiva, si no hay el término que es compartir ciudad y área rural, como decían. Así es, aquí estamos, ciudad y área rural, entonces es importante, ¿no? Ellos pueden reflejar todo lo que es el campo en la comunidad, son diferentes formas de adoración, incluso, ¿no? Entonces eso hemos querido reflejar, ¿no? Entonces, contentos aquí de poder participar y, bueno, felicitar a todas las autoridades que han estado a la cabeza de la organización.